Hoy tenemos a los estudiantes nuevamente con nosotros en aprendizaje en persona. Estamos localizados en el área médica en el centro de Dallas y nos sentimos súper emocionados de tener a las familias con nosotros y decirles que estamos abiertos. Utilizamos un currículo que es específico para prekinder y el lugar todo está diseñado para ellos. Los padres tienen la opción de mantener a los niños en sus casas si todavía lo consideran necesario. Los protocolos de seguridad y la manera como hemos adecuado a la escuela ha sido súper planeada para asegurarnos que los niños están usando su equipo de protección igual que los que los maestros. Me encantaría tenerlos aquí. Espero poder ver a muchos padres regresando la otra semana para que los niños tengan instrucción en persona en Arlington Park.